El Departamento de Obras La mala información y la desinformación que dan las personas a la gente Argumentando que es el robo del agua potable Pero más que nada es la falta de información Para aquellos que a lo mejor tienen duda y demostrar para aquellos que dicen que es agua potable Nosotros sí podemos demostrar que es drenaje Yo espero que los que dicen lo contrario demuestren que es agua potable No hay prueba, no tenemos duda Nos comprometemos con ustedes de que se trata de una realidad Que esta es la verdad, que es una afirmación de la institución Nosotros como información de las áreas de sistemas de agua de la Ciudad de México De servicios urbanos y aquí está Sabemos que una obra no va a resolver el problema de inundación de todo el pueblo Pero se requiere empezar, se requiere empezar a permitir que la inversión pública llegue Para que ayude a rehabilitar la infraestructura que tenemos en este pueblo de mucho tiempo Entonces sí nos interesa de sobremanera empezar en ese tema que las obras se permitan De lo poco que yo tengo de conocimiento, sí es importante que se siga la obra Ya que desgraciadamente también es un pueblo que está hundido Entre San Gregorio y Nativitas Y lógicamente a veces las aguas se quedan, se estancan más acá en este pueblo Que en Nativitas o en San Gregorio ¿Por qué no acceder a que se firme un documento? Aquí está la ficha técnica, pública e institucional Que les entregamos a todas y a todos ustedes Que esto es lo que queremos que se entere la ciudadanía en Santa Cruz Y lo otro, proceder a que se hagan las pruebas correspondientes Que se dirima y proceder a firmar un convenio Donde estemos firmando los aquí presentes, el área constructora De la obra que se está desarrollando Pero permitir que se desarrolle la obra Permitir el libre tránsito por derecho A todos los pueblos que circulan por esta vialidad Y dejar a un lado intereses ajenos Al desarrollo institucional y a la inversión pública La forma de cerrar no creo que sea la adecuada Creo que tenemos otras formas de dialogar Y ver por parte con las autoridades Los proyectos que se están haciendo Y la cerrazón pienso que no es adecuada Ni para nosotros mismos Ya que nosotros mismos nos estamos ahorcando Ahora sí con la misma soga Pero así de esa manera como ellos lo hacen Yo no estoy de acuerdo Definitivamente no Para mí poder protestar Yo pienso que Pues según las necesidades que quieran resolver Pueden formar una comitiva Y acudir a las autoridades correspondientes Para pedir Y como dicen que en el pedir está el dar Pues si van y piden bien las cosas Pues a lo mejor se las conceden Se dijo antes de que este proyecto llegara al ejercicio de gobierno Y hoy que estamos en el ejercicio de gobierno Se ratifica de manera muy clara, precisa, contundente De parte de nuestro jefe delegacional Y de los integrantes de este proyecto Por eso hay una batalla jurídica En contra de los centros comerciales Y todas y ustedes lo deben de saber Están clausurados Si alguien se ha pronunciado En contra de estos consorcios Que tienen permisos de áreas de gobierno central Es el gobierno delegacional Si alguien está en contra De que se desperdicie O se llevaran el agua Somos nosotros Como proyecto Como vecinos Como servidores públicos Como ciudadanos Pues pienso yo que ya con un conocimiento Pues debe de abrirse A que efectivamente los proyectos Se arreglen y se hagan como deba de ser Difundir previamente Antes de iniciar la obra Dar una información al pueblo De en qué consiste la obra Que sea algo transparente Bueno nosotros nos dimos cuenta la vez pasada Es agua negra va al cárcamo Bueno al menos que hubiera otra cosa Pero hasta ahorita pues hemos visto que es eso Esta obra dicen que no ha beneficiado Si ha beneficiado Nosotros que estamos para allá Para la del puente Simplemente se hacía una laguna enorme ahí Que la gente tenía que contratar a los bicitaxis Cinco pesos para pasar nada más ese tramito Ahora de verdad que ya increíble Ya no, ya no se hace Si se hace un ratito Y enseguida miren Se va el agua O sea si nos ha beneficiado Que no digan que no Este Y eso que dijo la señora De pasar un tubo para allá No sé qué Se quiso hacer también Pero toda la gente de aquel lado Se opuso Entonces aquí Nada Nada les da gusto a la gente O sea no No dejan Pues entonces Este pues hay que informarse bien de todo ¿No? 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 ¿No?